Pues la salud mental es responsabilidad de todos, es por eso que hicimos un recorrido sobre algunas redes móviles que brinda el distrito para la orientación de pacientes con esos trastornos, conozcamos los detalles. Típico mito, es siempre como que esto es solo para los locos. Quizá usualmente pasamos por alto preguntas que pueden salvar vidas, ¿cómo está? ¿cómo se siente? Según la OMS, seis de cada diez personas sufren de ansiedad o depresión. Las enfermedades de salud mental se han convertido en un agujero negro del que la mayoría de las personas sienten temor de visibilizarlo. Dentro de los primeros auxilios está la escucha. La escucha es una parte muy importante porque es ahí a donde uno con una o dos frases puede identificar que la persona necesita de esa orientación. Luego de la pandemia las cifras incrementaron, el 70% de los jóvenes se han visto afectados en su salud mental. Las enfermedades más usuales en la capital serían los trastornos de ansiedad y de depresión. Sin embargo, la invitación es desmitificar estas patologías. Los factores de alarma es cuando la persona ya no habla en familia, no está atenta de pronto en el comedor, se aísla constantemente cuando lo llaman de pronto al comedor o a comer o cuando ya no habla las cosas y le preguntan y siempre su respuesta es el llanto o su respuesta es la evasiva. La Secretaría Distrital de Salud ha dispuesto diferentes unidades móviles para brindar orientación a los más vulnerables. Pese a que son enfermedades intangibles, tenga en cuenta estos signos de alarma. Comenzar a somatizar de pronto ciertos dolores en el estómago, en el abdomen, a veces se ve reflexionado también en dolores en la cabeza, de pronto náuseas o vómito o dejar de comer solamente. Estos de pronto síntomas nos podrían llegar a pensar de pronto que podríamos estar presentando alguna enfermedad o algún padecimiento de salud mental. Aproximadamente la mitad de las personas que padecen un trastorno de salud mental no solicitan ayuda profesional. Los más afectados serían los jóvenes entre los 12 y los 17 años. Y es que a propósito de este tema, 6 de cada 10 personas en la capital sufren no solamente de ansiedad, sino también de depresión. Por esa razón consultamos con expertos sobre esta situación. La salud mental es responsabilidad de todos. Consultamos con expertos sobre este intruso invisible que se ha instalado en la psiquis de miles de personas. 4.154 de ellas perdieron la batalla contra los trastornos durante 2022 en Colombia. Los estudios muestran que debe haber un abordaje integral, interprofesional y especialmente la familia. Cuenta, tiene un papel muy importante en la recuperación de este tipo de pacientes. Esta crisis sin precedentes en la salud mental se da a partir de todo el escenario pospandémico. Esta es una crisis que afecta desde los más chicos hasta los adultos mayores. Y es importante aquí ver la corresponsabilidad que tiene toda la sociedad en este sentido. Los trastornos mentales, como cualquier otra enfermedad, requieren tratamiento profesional y abordaje integral. La pandemia de alguna forma expuso la necesidad de que la salud mental se constituya como un componente central dentro de los planes de respuesta y recuperación de los sistemas de salud de los gobiernos nacionales. La falta de cobertura en servicios de salud mental sería, junto con la pandemia y el desconocimiento, algunos factores de riesgo. Se recomienda no ignorar indicadores, por más leves que parezcan, pero es necesario pedir ayuda cuando se empieza a ver afectada nuestra funcionalidad en la cotidianidad. Estos trastornos pueden presentarse en cualquier edad. Las largas jornadas de trabajo durante la pandemia serían otro factor que generó altos índices de estrés y ansiedad en la población más joven.